¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Y a la cruz es en viva grande prueba Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Y a la cruz es en viva Y fue porque te amo Y nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que tú sientes Aunque nunca lo compartas Y a tu lado he caminado Y a ti yo siempre he ido Y a tu lado he caminado Yo sé bien lo que has visto Yo he sido tu mejor amigo Y a tu lado he caminado 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 Yo sé bien lo que has visto Y a tu lado he caminado Y a tu lado he caminado En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes, con tu Espíritu. Hoy, queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración. Con mucha alegría, celebramos esta misa, desde la Catedral, cada uno de ustedes desde su casa, desde esto de vivir el aislamiento. Estamos aislados, pero en este momento estamos juntos, en comunión. Por eso, en esta misa, que estamos celebrando todos juntos, vamos a rezar por las intenciones de cada uno de ustedes, las que están manifestando a través de esta transmisión, pero también todas las intenciones que han llegado al mail del colegio, donde fueron pidiendo en estos días. De manera especial, rezamos por nuestras familias, por los maestros, profesores, por los que ya no están con nosotros, especialmente por Santiago Marini, Fernando y Ale, Nelly Almada de Gómez. Pedimos por todos los que murieron por esta pandemia del coronavirus. Rezamos por la salud de Fernando Guardiani, de Santiago, Fernando, María Domínguez, por Patricio y Gabriel, por todos nosotros, por Pablo, Gustavo, Daniel, Mateo Fuente, Polina, Mercedes, por cada uno de los enfermos que ustedes, en este momento, quieran pedir desde sus casas. También vamos a dar gracias por la recuperación de Curco, por aquellos que trabajan en salud y por el bien común, por el fortalecimiento de nuestra fe, para entender que siempre Dios está con nosotros. Queremos que nuestra Santa Madre nos cubra con su manto, por la buena salud de todos los seres del mundo, para que en esta adversidad despertemos al amor, la solidaridad y la humildad. Que nuestro mundo pueda salir adelante por los niños que no pueden hacer sus deberes online, para que tengamos sabiduría, por el casamiento de Ivo y Gloria, por los 50 años de casados de Carlos y Raquel, de la familia Freites, y por los chicos que se preparan para recibir el sacramento de la confirmación y la primera comunión. Rezamos por toda la familia Trinity, los que están aquí en Mar de Plata, seres queridos, hijos, hermanos, familiares, quizá no están en Mar de Plata, están en Buenos Aires, en algún lugar de nuestro país, o también los que están más lejos, los que están quizá en Inglaterra, en Estados Unidos, o en algún lugar del mundo, bueno, y están siguiendo esta misa. Rezamos por todos ustedes, siéntanse en comunión con nosotros desde el altar de esta catedral, y en este momento pedimos por cada una de sus intenciones. Al comenzar esta Eucaristía, vamos a pedir perdón a Dios por nuestras faltas y pecados. Señor, tú que eres nuestro buen Pastor resucitado, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y en el día de la Virgen de Luján, patrona de nuestra patria, cantamos ahora todos juntos el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres y en la tierra pasan los hombres y en la tierra pasan los hombres. Llamo al Señor. Señor, si te bendecimos, 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 te bendec Señor, y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres, llama el Señor. Señor, Hijo único Jesucristo, el Dios es protejo del Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres, llama el Señor, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Por el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres, llama el Señor, amén, amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, mira a tu pueblo que peregrina en Argentina, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de Luján, concédele tu ayuda en la vida presente, y la salvación eterna en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías Regocíjense el desierto y la tierra reseca, alegrese y florezca la estepa. Sí, florezca como el narciso, que se alegre y prorumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Cordalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se estaparán los oídos de los sordos. Entonces el cullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sion con gritos de júbilo, coronados de una alegría perpetua. Los acompañarán el gozo y la alegría, la tristeza y los gemidos se alejarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a responder al salmo. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Retimos desde sus casas. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Mi alma canta la grandeza del Señor. Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Desplegó la fuerza de su brazo. Dispersó a los soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, de su descendencia para siempre. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Y vamos ahora a cantar también de sus casas. Podamos participar de la mejor manera posible. El Aleluya para recibir la buena noticia, el Evangelio de Jesús. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofaz y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca a ella, al discípulo, a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como suya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas familias, queridos amigos, de nuestro colegio, queridos docentes, todos los que hacen la familia Trinity y especialmente queridos alumnos, queridos chicos. Hemos iniciado el año con la misa como siempre, pero esta situación de la pandemia nos ha interrumpido nuestra celebración mensual. Por eso, qué lindo hoy, el Día de la Virgen de Luján, patrona de la República Argentina, patrona de nuestra patria, nos regala esto de encontrarnos. Y esta reflexión que quiero compartir con ustedes es justamente el sentido de encontrarnos. Hemos escuchado muchas veces que el Papa Francisco en varias oportunidades nos hablaba de la cultura del encuentro. Y lo primero que podemos destacar es que la fe, la fe es encuentro. La fe es el encuentro con Jesús. Por eso muchos de ustedes ya tomaron la comunión, ya se confirmaron. Y esos encuentros profundos, desde el sacramento de la Eucaristía, desde la confirmación, desde la confesión, que todos los viernes muchos de ustedes me visitan. Bueno, ese encuentro es el encuentro de la fe. Pero no solo nos encontramos con Jesús, con la Virgen, también ese encuentro con el Señor nos lleva a encontrarnos con nuestros hermanos. Por eso, esta meditación, en este día tan especial, lo primero que quiero compartir es nos encontramos. Es cierto, no nos encontramos cara a cara, porque estamos todos en distintos lugares, en sus casas, en distintos países, muchos de ustedes. Yo aquí, en el altar de la Catedral, solo, en una catedral grandísima, y estoy acá, solo en el altar. Por eso, qué lindo encontrarnos, pero fíjense, encontrarnos en el Señor. No nos encontramos de cualquier manera. Nos encontramos en Jesús, aquí, en este altar, donde se va a hacer presente Jesús. Bueno, aquí nos encontramos. Y cuando nos encontramos en el Señor, no hay distancia. El altar acorta toda distancia. Por eso, quizá vos tenés un hijo lejos, quizá vos tenés un hermano, alguien que no está con vos en tu casa. Qué lindo que hoy, en la fiesta de la Virgen, podamos sentir, experimentar, que aunque estén muy lejos desde el Señor, desde el encuentro con Jesús en la Eucaristía, en esta misa, no están lejos. Están más cerca que nunca, porque están en nuestro corazón. Entonces, esto es lo primero que invito a cada uno de ustedes a que lo tengan en cuenta. Nos encontramos en el Señor, en la Eucaristía, en la misa. Lo segundo, en esta cultura del encuentro, nos encontramos en un día especial. Nos encontramos en el día de la Virgen de Luján. Siempre recordamos la historia. ¿Por qué María se quedó entre nosotros? Porque la carreta, los bueyes, cuando estaba la imagen de la Virgen, no avanzaban esos animales, los bueyes. Sin embargo, cuando descargaron la caja que tenía la imagen, los bueyes empezaron a andar. María se quiso quedar entre nosotros. En esta tierra, Argentina. Por eso, qué bueno que en el día de la Virgen no sólo nos encontramos con el Señor, sino que nos encontramos acompañados, protegidos por nuestra Madre Santísima, la Virgen de Luján. Y este encuentro en el día del Señor con el Señor, acompañados de María, nos tiene que llevar a encontrarnos con nuestros hermanos. Y esto es lo que hacía Jesús. Jesús buscaba permanentemente encontrarse de manera especial con los que más lo necesitaban. el leproso, el leproso, el ciego, el sordo, los enfermos. Por eso hoy, Jesús quiere encontrarse con nosotros y nos quiere dar su fuerza para que esta situación de pandemia, de que no podemos salir de nuestra casa, que no podemos ir a la escuela, que no podemos hacer las actividades de todos los días, que Jesús nos dé la fuerza para seguir con paciencia y pedirle que esa fuerza nos ayude a descubrir que falta poco. Ya falta poco. Pero, de manera especial, chicos, quisiera, en esto del encuentro, ustedes quizás están con mamá o quizás están con papá, con sus hermanos, pero qué bueno que se encuentren con sus abuelos, ese abuelo que no ven hace un montón de tiempo y que sus abuelos los extrañan o aquel tío o aquel hermano que está estudiando y quedó parado en algún lugar lejos. Bueno, llámenlo, mándenle un mensajito, un WhatsApp, conéctense. Gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y no solo nuestros familiares. Capaz que en el colegio tenés un compañerito o una compañerita que no tiene hermanos, está sola o solo en su casa con su mamá, con su papá y los extrañan. Vos quizás tenés dos hermanos, tres hermanos, quizás más y a veces uno dice con tantos hermanos tengo que compartir pero qué lindo es descubrir que compartís con tus hermanos y esta soledad de estar encerrados se hace más llevadera. Por eso acordate de rezar, acordate de estar presente, acordate de encontrarte con aquellos que te están necesitando en este momento. Queridos hermanos, en el Día de la Virgen sigamos profundizando a pesar del aislamiento en esta cultura del encuentro. Hoy nos encontramos en el Señor acompañados de María. La fe es encuentro, encuentro con Jesús pero también encuentro con nuestros hermanos. por eso si todavía no buscaste encontrarte con alguien con aquel que está lejos llámalo, mandalo un whatsapp, mandalo un mail, hacete presente, estate cerca porque estar cerca es bueno pero no como un eslogan. Estar cerca es compartir la vida. Vamos a pedirle esto de manera especial hoy a nuestra Madre del Cielo, nuestra Señora de Luján, patrona de nuestra patria, patrona de la República Argentina. Que así sea. Tienes que encender una luz aunque sea pequeña Si ella se apaga de este mundo será una tiniebla Tienes que abierrarte a él y no cerrar a tu puerta vale la pena su brillo aunque sea pequeña no permitas que la noche iba a dar tu vida hay mucha belleza en vos al que te escondía no llegues a nosotros tus ojos tu amor tu voz tu alegría no te quites libertad y borres tu sonrisa quieres que adelante a vivir de una forma distinta llenarte los ojos de amor y sembrar cada día y verás como cambia este mundo cuando sin demor abraza el fin tu puerta y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea cuando la oscuridad de la... Oremos hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso del Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia concédenos bondadosamente Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que este sacrificio nos dé la prosperidad y la paz en esta vida y en la eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad justo y necesario Dios Todopoderoso y Eterno cantar siempre en tu honor himnos de alabanza por el amor sin límites que nos manifiestas en María Virgen y Madre una humilde imagen de su limpia y pura concepción se quedó milagrosamente junto al río Luján como signo de maternal protección sobre tu pueblo que peregrina en Argentina para que llevado de su mano podamos encontrarnos junto al Cordero inocente que quita el pecado del mundo Jesucristo tu Hijo nuestro único Salvador a Él lo alaban el cielo y la tierra los ángeles y los santos diciendo sin cesar santos 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 es el Señor Dios del Universo si nos está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo bendita es Él que vive en el nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen coman todos de Él porque esto es mi cuerpo será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Gabriel su auxiliar Darío y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia a todos nosotros y así con María nuestra Señora de Luján Virgen Madre de Dios Juan José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a Ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por celebrar el Día de la Virgen Nuestra Señora de Luján vamos a rezar juntos la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor con senos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del dolor ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del dolor ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del dolor danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar la paz la paz la paz la paz la paz la paz Para que mi amor no sea un sentimiento Tan solo de deslumbramiento pasajero Para no gastar mis palabras mías Y vaciarte el contenido, mi te quiero Quiero sentir más hondo mi raíz en ti Y si me da la solidez en que me afecto O en mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza tu proyecto Más allá de mi miedo, más allá de mi inseguridad Quiero darte una respuesta Para que mi amor no sea un sentimiento Para que mi amor no sea un sentimiento Oremos Alimentados Padre, con este sacramento de nuestra salvación Te pedimos que experimentemos siempre La protección de la Santísima Virgen María En cuyo honor te hemos ofrecido este sacrificio Por Jesucristo nuestro Señor, amén Y antes de darles la bendición solemne en este día de Nuestra Señora de Luján Chicos, recuerden esto de encontrarnos Y encontrarnos con los que más nos necesitan Por eso, si hay un compañerito que no tiene hermanos Estate presente con él Llamalo, dale un Whatsapp Si sabes que tu abuelito, tu abuelita Están solos porque en esta situación No pueden estar con ustedes También Llamalo todos los días Reza por él Encontrarnos Y también los más grandes Aquel familiar, aquel amigo Que por ahí está más solo No te olvides de él Encontrate con él Vamos a pedirle a la Virgen Que nos ayude Que nos dé la fuerza del Señor Para seguir adelante En este tiempo Es cierto, nos cuesta a todos A mí, en primer lugar Celebrar una misa acá Solo, sin ustedes chicos Sin los docentes Sin el hermoso coro Que tenemos en nuestras celebraciones En el colegio Pero bueno Pidámosle a la Virgen Que nos ayude Que nos anime Y para que descubramos Que ya falta poco Hemos escuchado Que en Italia En España Ya en pocos días Empiezan a celebrar las misas De manera limitada En cantidad de gente Pero bueno Estamos más cerca también nosotros De salir de esta situación Que el Señor Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Dios Que por su bondad Quiso redimir al género humano Mediante la maternidad De la Virgen María Derrame sobre ustedes Una abundante bendición Amén Que experimenten siempre Y en todas partes La protección de la protección La protección de la Virgen María Por quien recibieron El autor de la vida Amén Que todos ustedes Reunidos Desde sus casas Para celebrar con amor Esta fiesta En su honor Reciban los dones De la alegría espiritual Y los premios eternos Amén Y que la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Sobre sus seres queridos Sobre las personas Que llevan en su corazón Y permanezca para siempre Amén Después de haber celebrado Esta Eucaristía Que nos permitió Encontrarnos en el Señor Encontrarnos con María Y nos impulsa Encontrarnos con nuestros hermanos Vayamos en paz Demos gracias a Dios ¿Qué silencio más delicado? Amor Amor Del amor más escondido Eres mujer Puerta del cielo Tres colores Adornan tu manto Bajan las cascadas De los árboles Que caen hasta el suelo Y llegan al santuario Mario Quieres dar la mano Y yo perdí la tuya No puedo estar sin ti Sin tu mirada pura Tu voz me llena el alma Marija de la alianza La palabra de su corazón He cambiado todo y canto, contigo voy María Y para soñar, tu hija, espero ir Y no soy más que por el camino, yo soy tu hija Aunque nos vuelvo de tu olvido, María Quiero graciar y al cielo, quiero ser tu barro y fuego Que nace en el santuario, quieres dar la mano María, yo pedí la tuya, si no puedo estar sin ti Sin tu mirada pura, tu voz me llena el alma María, yo pedí la tuya, si no puedo estar sin ti Que nace en el alma, María, yo pedí la tuya, si no puedo estar sin ti Gracias por ver el video.